en esta noche maria cela aquí hay una situación porque en el bloque pasado no escúchame 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 en el bloque pasado nos quedamos en ver quién iba a elegir diana y cuál fue la persona que dio el argumento más cierto en el tuyo claro bueno mira los tres dieron muy buenos argumentos entonces yo tengo un trípode de celular entonces por eso descartado exactamente yo soy débil con los chocolates y soy débil con las cremas pero me voy a ir con los chocolates entonces en esta ronda también vamos a ver qué dice raúl o que le sale a raúl en la pregunta Vamos a ver, con el mandato, más bien. Cuando este angelito termine esta noche, quiero que me recuerden como una persona maravillosa, desprendida, desinteresada, dispuesta a dar hasta que duela, como decía la madre 13 de Calcuta. ¿Quién que creció esto? Vamos a ver. ¡Producción! ¡Pero qué producido! ¡Está feliz! Dispuesta a dar hasta que duela, como decía la madre 13 de Calcuta. Así es que le doy mi regalo, que tanto me he apanado por él a quien más. Nadie ha entendido lo que tú has leído. Vuelvelo a leer, por favor. Escuchen, por favor. Cuando este angelito termine esta noche, quiero que me recuerden como una persona maravillosa, desprendida, desinteresada, dispuesta a dar hasta que duela, como decía la madre Teresa de Calcuta. Es verdad, decía eso. Así es que le doy mi regalo, que tanto ha afanado por él. La madre Teresa de Calcuta. La madre Teresa de Calcuta. Lo escribió Checho, ¿eh? La madre Teresa de Calcuta, que no es madre Teresa. Le doy este regalo, que tanto ha afanado por él, a quien más pena me da de... De aquí. ¿Quién te da más pena? Bueno, cualquier cosa ante que... Mira la cara de Radamé. Mira, actor, actor, actor. Mira la cara de María Cela. Mira a María Cela, que está sufriendo. Te digo algo, te digo algo. Yo tengo... María Cela tiene un pH aquí. Un pH aquí. María Cela. Ay, mi amor. María Cela. Encrémate. Cualquier cosa mejor que... Desestrésate y encrémate. Yo me madurno. Vale. Todos los días. Vale. Como dirá la madre Teresa de Calcuta. Hasta que duela. Hasta que duela. Yo quiero saber, yo quiero saber, ¿cómo se siente Radamé que ha traído ese regalo con tanto cariño y amor y la gente no lo quiere? No, si tú supieras que cuando me den un uso, van a entender el porqué. Y lo lindo del caso es que lo van a terminar recomendando más adelante. Ok. Ahora llegó el momento en que habíamos dicho que uno de los regalos más codiciados, ¿cuál era, verdad? Esas dos cosas, ¿verdad? La máquina que hace popcorn y esto. Entonces, ¿cuáles eran las personas que se iban a atrever a hacer algo con su talento para...? Yo no he condicionado. No, no, yo estoy... Estoy feliz con el regalo. Ahora no me uno. Yo hago de todo, ¿eh? Yo hago de todo. Ok, exactamente. Pero espérate un momento. ¿Qué es lo que vamos a hacer? No, espérate. Ah, yo hago de todo, pero hay que averiguar. No, 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 espérate. Porque una cosa de televisión y otra cosa es... Tú eres talento de esta noche, María Sela. Entonces, si tú quieres luchar por uno de esos dos regalos, tú tienes que demostrar tu tal... Bueno, él es el estilista y ha sido talento de esta noche, María Sela. Bueno, pero hay talento, es talento. O sea, dale un break. No, pero quiero... Si él se va a arriesgar, ¿te vas a arriesgar? Vamos a ver. Yo voy a elegir lo que te va a tocar. Vamos allí, vamos a la banda. Venimos ahora, señores. Bye. Vamos, venimos ahora. Bye, mi madre. Señora, compírenme ahí lo que ustedes van a cantar. Yo no negocio. Yo me lo llevo. Muy bien.